En los últimos días, en las últimas semanas, el estado de Guanajuato ha sido noticia por diversas razones, pero centrándonos en el tema de la seguridad, le hemos dado a con esto lo que sucedió con la desaparición de una serie de mujeres, posteriormente, cómo aparecieron, cómo fueron procuradas, de manera como manejó el tema que estamos en la Vipa Fiscal de Guanajuato, los señalamientos durante el informe de cómo ha manejado la seguridad, pero después nos topamos con Celaya, con Celaya en donde ha habido enfrentamientos entre diversos grupos del crimen organizado, en donde se atacó a la policía, en donde la policía seguramente se evidencia en un video, en donde se van tratando a unos detenidos, en fin, un panorama que vamos a analizar a fondo con David Caucedo, periodista de investigación, el saludo por mucho gusto, como siempre. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio. Un placer estar contigo. Oye, muchas gracias, querido. Oye, ¿qué pasa en Celaya? ¿Qué pasa en Celaya? ¿Qué consecuencias estamos viendo en este momento? Mira, lamentablemente tenemos en Celaya el recrudecimiento de un conflicto que ya tiene cuando menos cinco años entre una mafia local llamada el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva generación. Se pensó erróneamente que la captura de José Antonio Yepes, el marro, el líder del cártel de Santa Rosa, iba a traer consigo el desmoronamiento de esta organización criminal. De acuerdo con información recientemente desclasificada, o que más bien fue hackeada, de la Sedena por este grupo de jaques sudamericanos llamados Guacamaya, sabemos que el marro, desde su celda, desde prisión, sigue conduciendo las actividades de su organización criminal. En paralelo, también debido a filtraciones que dio a conocer un medio de comunicación nacional. Sabemos que comandantes de la Guardia Nacional fueron sombronados por el cártel de Santa Rosa de Lima y estuvieron durante un largo tiempo custodiando las pipas de combustible robado y también de gas LP, por lo que el cártel de Santa Rosa de Lima, más allá de la narrativa oficial, tanto del presidente Andrés Manuel López Salvador como del gobierno estatal, sigue actuando, sigue vigente, sí disminuidos en efecto, pero todavía con la capacidad para enfrentar y contener a las células del cártel de Jalisco Nueva Generación. Recientemente, con este lamentable asesinato de seis mujeres en en Celaya, se constató que el cártel de Santa Rosa tiene una alianza con el grupo de los escorpiones, esta decisión del cártel del Golfo, que se hizo muy célebre a nivel nacional, porque tuvieron participación directa en el secuestro y asesinato de ciudadanos norteamericanos. De acuerdo con un video que circuló profusamente en redes sociales en Guanajuato, e incluso con un arco corrido que empezó a circular a principios de año. Sabemos que el cártel de Santa Rosa de Lima tiene una alianza, una sinergia con los escorpiones. En paralelo, el cártel Jalisco Nueva Generación se ha llegado al apoyo de células mercenarias del cártel de Tijuana. Y para hacer un poquito más explosiva la situación de Celaya y de Guanajuato en su conjunto, también tenemos células del cártel de Citaloa, de las dos facciones más importantes, de los chapitos, y de eh el mayo zambada. Es decir, pareciera que eh a principios de año, los distintos grupos del crimen organizado en México se pusieron de acuerdo para ir por una rebanada de pastel del estado de Guanajuato. ¿Y qué pasa con la policía, querido, querido David? ¿Con la policía municipal? ¿Qué pasa con la policía estatal? ¿Qué pasa con el fiscal, con los campos de Zamarretas? Lamentablemente, las policías municipales en su gran mayoría se encuentran cooptadas por el narcotráfico, incluso de manera reciente, el director de la policía de un municipio llamado Romita, muy cerca del aeropuerto internacional del Bajío, fue capturado porque se descubrió que él mismo detuvo, junto con sus elementos, detuvieron a unos jóvenes, uno de ellos que había sido identificado, identificado como posible integrante de un grupo rival, y fue la propia policía municipal la que detuvo a estos jóvenes y los entregó al cártel Jalisco. Al poco tiempo fueron descubiertos, asesinados, y enterrados en una narcotráfica. Por estos hechos, el fiscal fue, perdón, el secretario de seguridad pública de Romita fue detenido, ahorita se encuentra en prisión, se está vinculando a proceso, pero acusado de ser el brazo armado, la policía de Romita, un municipio de Guanajuato, del cártel Jalisco de Nueva Generación. Y esta situación, esta situación individual, más bien es una situación sistémica, es algo que se presenta de manera estructural en el estado de Guanajuato. Las policías municipales, estamos hablando de cuarenta y seis municipios, como comprenderás, hay corporaciones muy pequeñas, que tienen poca capacidad de respuesta, pocos elementos, mal armados, mal equipados, mal pagados, pues son presa fácil de los sobornos del narcotráfico. En paralelo tenemos un fiscal que tiene, va a tener en su récord diecinueve años al frente de la Procuración de Justicia en Guanajuato, él ya tenía diez años como procurador general del estado, cuando fue electo por el congreso local para nueve años más, él va a terminar su encomienda en el dos mil veintiocho. No hay nada, al parecer, que remueva al fiscal Carlos Zavarripa, ni los multihomicidios, ni los narcobloqueos, ni que Guanajuato esté en el primer lugar de homicidios dolosos a nivel nacional, ni que tampoco sea el estado del país que tiene el mayor número de policías asesinados. Pareciera que el fiscal Carlos Zavarripa se encuentra perfectamente en su fuerza enraizada en el estado de Guanajuato, el presidente Andrés Manuel en varias ocasiones en la conferencia mañanera ha lanzado en vestidas en su contra, pero ha resistido a piedra y lodo, me parece que el fiscal va a continuar hasta finalizar ese sexenio e incluso se está convirtiendo en algo así, una especie de guardia pretoriana para el siguiente gobernador, porque el siguiente gobernador tampoco lo va a remover porque tiene una designación vía el congreso. Es una precisamente cuando uno ve los números de Carlos Zavarripa, dices, es insostenible, es insostenible por donde se le quiera ver, no puedes traer un opinión, porque obviamente uno tiene la vergüenza ni la dignidad de hacerlo, pero es ahí donde se pregunta qué pasa con Morena, qué pasa con las fuerzas políticas, están ahí precisamente en Guanajuato, tendrían que tener tal vez esa responsabilidad, serlo unado. Bueno, ha habido a lo largo del tiempo distintas explicaciones para tratar de responder a esta pregunta, porque el fiscal se mantiene a pesar de los malos resultados que ha entregado en materia de procuración y justicia. Hay quienes señalan que el fiscal se encuentra ahí, porque es algo así como el Edgar Hoover, nivel, región cuatro, el Edgar Hoover de la política de Guanajuato, en tanto que debido a su aparato de inteligencia, cuenta con información privilegiada acerca de las prácticas de corrupción de gran parte de la clase política en el estado de Guanajuato, de modo que él tiene comprada su permanencia debido a que tiene su poder e información acerca de personajes importantes de la política en Guanajuato, y en consecuencia sería muy difícil removerlo, porque se abriría la caja de Pandora. Hay quienes señalan que su permanencia se debe a una petición en directo que hizo el exgobernador Miguel Márquez para que Carlos Samarripa continuara como procurador al siguiente gobierno, el gobierno comenzado por Diego Sinué, y que Carlos Samarripa sería algo así como el cancerbero, el guardián que impediría que hubiera cualquier investigación en contra del exgobernador Miguel Márquez, debido a casos de corrupción, a licitaciones, a compras, a sobreprecio, y a una serie de temas que el propio presidente Enred Manuel, cuando era candidato, manifestó en la plaza pública en León, en la plaza principal, que iba a investigar la licitación de una carretera, una carretera de un alto costo, que aparentemente se hizo costo por el precio. Al poco tiempo se blindó esa, esa, esa adquisición, esa licitación, fue juzgada y habitada por el propio gobierno estatal, de modo que no puede ser volver a, no se puede volver a revisar, tú sabes, de acuerdo con nuestro marco legal. Entonces, que es algo así como el cancerbero y guardián de los intereses del exgobernador. Y finalmente hay quienes señalan, el propio presidente es partidario de esta hipótesis, de que el fiscal Carlos Samarripa tiene aliados en el yunque, esta organización paramilitar, parapolítica, parareligiosa, que todavía controla aspectos importantes de la vida política del estado de Guanajuato. Yo no sabría decirte cuál de estas tres hipótesis es la buena, lo cierto es que el fiscal Carlos Samarripa ha demostrado ser inamovible a pesar de los malos resultados que ha entregado en materia de Procuración de Justicia. Déjame regresar al tema de la de la violencia, querido David, porque nos estamos con hechos, las cosas como el de estas mujeres, que nos fueron encuestradas, levantadas, el término que se le quiera dar, y posteriormente cómo aparecen ya ya sin sin vida. De repente, del otro lado, nos tocamos con uniformados que maltratan a detenidos. Este tipo de de violencia se ha ido incrementando conforme van pasando los años, es decir, es más común ver actos de naturaleza en una región que anteriormente era o era conocida como por su tranquilidad o ya se estaba germinando un problema sin que nadie nos diéramos cuenta. Yo creo que no sé cómo te comentas Jesús, lamentablemente en el estado de Guanajuato había grupos criminales en cada una de las regiones de la entidad, pero tenían una especie de paz marca, es decir, cada uno de cada uno de estos grupos tenía territorios, tenía actividades ilícitas, contaban con el manto protector de las fuerzas del estado, de la policía estatal, de la fiscalía y convivían de cuando en cuando había conflictos entre las distintas mafias locales, la Unión de León en la ciudad Zapatera, el cártel de Santa Rosa de Lima en la zona de la Jabajío, cárteles michoacanos en la zona sobre el estado, incluso organización, células de los setas en la zona norte de la entidad. Pero lo que cambió el panorama de Guanajuato fue la invasión del cártel Jalisco Nueva Generación, que no llegó por una rebanada de pastel, llegó por el pastel completo y lanzó una guerra de invasión en contra de las demás fuerzas mafias locales de Guanajuato y éstas se unieron de facto para enfrentar al cártel Jalisco Nueva Generación. Esta misma situación, dicho sea de paso, también se presentó en Aguascalientes. En algún momento del año dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, Nemesio Seguera, alias el Mencho, líder del cártel Jalisco, ante el repliegue del cártel de Sinaloa, dio a la instrucción a sus células para que avanzaran y capturaran más territorios. Fue una decisión que tomó el cártel, quizá en el dos mil quince, y varias células del cártel de Jalisco Nueva Generación invadieron Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, por la más elemental de las razones, porque eran estados que compartían frontera con el estado de Jalisco, en donde el cártel Jalisco ya tenía un dominio criminal. Empezó esta guerra en varias entidades del país, en Guanajuato no, porque, perdón, en Aguascalientes no, porque hubo una alianza entre las marchas locales con el cártel Jalisco, en Guanajuato hubo una guerra civil, lo mismo en Michoacán, pero son expresiones de lo mismo, una estrategia de expansión territorial del cártel Jalisco, que tiene ahorita en llamas al estado de Zacatecas, que en su momento tuvo en jaque al estado de Michoacán, y que mantiene en vivo al estado de Guanajuato. Por su parte, Celaya se convirtió en algo así como la capital económica del cártel de Santa Rosa de Lima, era donde el cártel tenía su mayor red de narcomenudeo, donde realizaban actividades de extorsión, de secuestro, de robo de vehículo, transporte de carga, y sobre todo, muchas tomas en la zona rural de Celaya, muchas tomas para el combustible robado. Entonces, para el cártel de Santa Rosa de Lima, abandonar Celaya no es una opción, para el cártel Jalisco Nueva Generación, es un paso obligado para poder lanzarse a la conquista del estado de Querétaro, aunque ya tienen células trabajando en esta entidad, lo cierto es que no pueden avanzar de manera franca, debido a que tienen un obstáculo, tienen que pasar por Celaya, y Celaya sigue estando en poder, cuando menos el cuarenta por ciento del municipio, en poder del cártel de Santa Rosa de Lima, y tiene la capacidad para frenar las células del cártel Jalisco Nueva Generación. Por eso vemos a elementos de la policía municipal reaccionando de esta manera, ellos están entre dos juegos, evidentemente no se justifica bajo ningún motivo el abuso de autoridad que cometieron en contra de ciudadanos, lo que ocurrió en esa ocasión, en esta coyuntura, fue que elementos del cártel de Santa Rosa abrieron fuego en contra de elementos de la policía municipal, y la reacción que tuvieron los uniformados fue de brutalidad policíaca en contra de comensales que se encontraban al interior de un de un bar, y que no tenían ningún tipo de vínculo criminal, ni tampoco estaban escondiendo a los a las células del cartel de Santa Rosa. Eso es lo que explica este penoso incidente, y que definitivamente tiene que tener como corolario la separación de estos elementos, que evidentemente no están calificados para poder desempeñar una tarea de seguridad pública. David, ¿cómo se relaciona, por ejemplo, estos grupos criminales que como bien dices llegan a Jahuana, por el caso particularmente en Celaya, en el caso del Cártel de Jalisco Nueva Generación, mafias locales, con estos planes políticos, donde estás en un momento. El Junque, que lo define situación claramente contigo, no reaccionas a militar ya, en muchos, desde hace mucho, desde hace mucho tiempo, con esos planes políticos que respaldan al propio Tomarri. Sí, lo que tenemos ahí es que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha participado activa, activamente, en algunos procesos electorales, financiando campañas de algunos alcaldes, amedrentando alcaldes de la oposición, o en su caso, llegando a apoderarse por la fuerza de los municipios. El Cártel Jalisco, en Guanajuato y en otras entidades del país, tiene tres guías para poder obtener control político. En primer término, financiando las campañas, es decir, de manera anticipada, apoyando a los candidatos que puedan ser afines a su causa, para que al final, cuando los candidatos se conviertan en alcaldes, entreguen la dirección de la policía municipal al Cártel Jalisco Nueva Generación. Otra manera que tiene el Cártel de apoderarse de municipios es comprando los municipios, es decir, en un esquema de franquicias, asociándose con las mafias locales que estén en alguna región, en algún municipio, ofreciéndoles repartirse las ganancias, la distribución de su propio producto, la metanfetamina blanca. El Cártel de Santa Rosa de Lima distribuye la metanfetamina azul que es producida en el estado de Michoacán. Evidentemente que se asocian en actividades criminales y establecen una especie de franquicia, pero es una negociación entre el Cártel Jalisco y las mafias locales. Por eso, el Cártel Jalisco ha ido creciendo. La mayoría de los territorios que ha capturado en Michoacán, en Zacatecas y en Guanajuato, no ha sido por la fuerza. Ha sido mediante negociaciones criminales en la mesa. Y finalmente está el control de territorios mediante la vía armada. Es decir, como lo que tenemos en Celaya, que es la invasión de células para exterminar las células rivales. En este contexto, los poderes constituidos, es decir, la clase política de Guanajuato, sin importar el partido político de procedencia, suele pactar con los grupos criminales. En el estado de Guanajuato existen desde hace tiempo narcogobiernos muy similares a los que existieron o existen en el estado de Michoacán y que se hicieron célebres y conocidos con el episodio llamado Michoacanazo, en donde todos subimos o supimos o comprobamos que había alcaldes que estaban colaborando con las magias criminales michoacanas. Pues en Guanajuato es exactamente lo mismo. Hay alcaldes que colaboran con los grupos de pibes organizado sin importar el partido político. Colaboran alcaldes del PAN, alcaldes de en su momento de Morena, alcaldes del PI, alcaldes de Nueva Alianza, incluso uno de ellos, el alcalde de Villagrán, Juan Lara, pues es el tío del Marro. Es decir, tiene un nexo familiar con el propio Lídez del cártel de Santa Rosa de Lima. Pero así tenemos en varios municipios, son cuarenta y seis de total en Guanajuato, en donde tenemos una auténtica narcopolítica. Mi querido y admirado David Caucedo, de esta investigación, yo como siempre te agradezco el placer de estarla. Muchas gracias a ti Jesús y gracias por permitirme platicar con tu auditorio. Gracias. 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 Gracias.